Otra hermosa en el set chicos, vamos, eso, Mayra Couto, hermosa, producto peruano de exportación, gran actriz y amiga hermana de mi vida, ¿cómo estás Mayra? Bien, contenta, gracias. ¿Cómo estás pasando las vacaciones, hermana? Tranquila, yo no sé cómo haces tú para levantarte tan temprano. Bueno, ahí pues, o sea, ahí tienes ahí personas que te levantan, mi mamita, que me lleva mi avenita en la mañanita y me levanta, pues, para venir acá a acompañarnos en América Espectáculos. Chica, ¿y tú cómo estás, ah? Te veo bien contenta. Ya estoy bien. Te veo bien contenta, Mayra Couto. Así que vente. ¿Por qué no nos cuentas motivos de tu alegría, así como para conversar entre amigos? Bueno, acabo de regresar de Caraz, de pasarme una vida hermosa, de compartir con la gente de allá y les agradezco un beso a la gente de Caraz, es hermoso. Viajate con tu familia, beso para tu mamita, para Ivana, para toda la familia. Y pues, de Navidad, pues, no, no nos ponen contentas. ¿Y qué nos cuentas acá? ¿Qué es esto ahí que veo desde Broadway? Sí, lo que pasa es que siempre hay gente que me pregunta en las redes sociales que dónde pueden estudiar teatro. Y he venido para contarles que si quieren estudiar teatro musical, está la escuela de art, que ya tiene 10 años, así que realmente es muy buena. Es el director de The Art, es el director de Avenida Q. Hice una obra, no sé si se acuerdan. Por supuesto, Avenida Q, hermano, yo estuve en primera fila. Me encantó la escena que hacías con el actor, ¿cómo se llama el actor? Por favor, déjame acordar el nombre. Vamos, Mayra. Giancarlo Torres. Giancarlo. Música romántica, por favor. ¡Bú, bú! ¡Ay! Música romántica. No puedo creerlo, Magni, en serio. Tú estás del otro lado generalmente. ¿Qué haces el otro? No, 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 no. Dios, mira qué linda escena. Oye, ese chico es muy talentoso, es un gran actor. ¿Qué pasó? ¡Ellos, ellos fueron al cine también! Al teatro vamos. Al cine. Doble función, doble función. Oye, no, no, de verdad, ellos son mi niña. Tengan cuidado, por favor, hablar con mi niña. No, sí, además me parece que no es noticioso. Bueno, bueno, bueno.